No creas que si tú te alejas te voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, mujer del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, mi vez engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, mi vez engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas te voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, mi vez engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, mi vez engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Si la tortorita llora porque le han quitado el nido Cómo no hay de llorar yo, si me quitan lo que es mío Cómo no hay de llorar yo, si me quitan lo que es mío Cómo se inclina la flor hacia el tallo que la guía Así se inclina mi amor, sin pensar en tu falsía Así se inclina mi amor, sin pensar en tu falsía Créame que está llorando mi corazón de paisano Por un amor que perdí allá en el campo pelgrano Por un amor que perdí allá en el campo pelgrano Porque pretendes ingrata, quitarle a un pobre la vida Que ganáis con que yo muera Que perdéis con que yo viva Que ganáis con que yo muera Que perdéis con que yo viva De tu ingratitud me admiro Que me olvidéis despacito Chinita no seas tan mala Con este pobre changuito Chinita no seas tan malo Chinita no seas tan malo Con este pobre changuito Con este pobre changuito Créame que está llorando Mi corazón de paisano Por un amor que perdí allá en el campo pelgrano Por un amor que perdí allá en el campo pelgrano Por un amor que perdí allá en el campo pelgrano No sé qué pasa conmigo, que me desespero y me vuelves loco. Mi pecho ya no resiste y cantarte quiero, hoy que estoy tan solo. Tal vez escuches mi canto y allá en la distancia me digas te quiero. Mis noches cuando te siento que no estás conmigo en el pensamiento. Te grito que me perdones si es mi gran castigo este sufrimiento. Ven pronto que desespero que ya sin tus besos me muero, me muero. Ven pronto que desespero que ya sin tus besos me muero, me muero. Te grito que me perdones si es mi gran castigo este sufrimiento. De pronto que desespero que ya sin tus besos me muero, me muero. De pronto que desespero que ya sin tus besos me muero, me muero. De pronto que desespero que ya sin tus besos me muero, me muero. De pronto que desespero que ya sin tus besos me muero, me muero. Me muero. Y ano. Ven. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, y dita adiós, adiós, y dita, ya me voy, y se te hace que no envolver, mala ya mi suerte, tanto quererte, y dita y tenerte que perder, mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer. Al clarear yo me iré, a mis pagos de chusquivir, y hasta las escuelas te irán diciendo, mi vida, no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo, mi vida, no te olvides de mí. Zamba sin penas no, eso quiere mi corazón, pero hasta la zamba se vuelve triste, mi vida, cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste, mi vida, cuando se dice adiós, mi vida, ya me voy, y se te hace que no envolver, mala ya mi suerte, tanto quererte, y dita y tenerte que perder, mala ya mi suerte, tanto quererte, viene clareando mi padecer. Amén. 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 el cielo Dios decidirá si debo perdonarte. Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte. Quisiera que volvieras a nacer para poder amarte. No, porque me engañaste voy a odiarte, si el amor que juraste fue mentira. Te doy mi bendición, vive tu vida, yo rezaré por ti para salvarte. No, porque me engañaste voy a odiarte. Si el amor que juraste fue mentira. Te doy mi bendición, vive tu vida, yo rezaré por ti para salvarte. No, porque me engañaste voy a odiarte, si el amor que juraste fue mentira. Si sientes un hondo pena, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Para nada, para nada me sirve sin ti. que nunca me olvidaría siempre sabías jurar hoy que me encuentro tan lejos quien sabe mi alma si te acordarán hoy que me encuentro tan lejos quien sabe mi alma si te acordarán la pobre esperanza mía mucho me supo ayudar hoy me lastiman las dudas quien sabe mi alma si te acordarán hoy me lastiman las dudas quien sabe mi alma si te acordarán me acuesto sobrenatero de este me pongo a pensar toda la vida es ausencia quien sabe mi alma si te acordarán toda la vida es ausencia quien sabe mi alma quien sabe mi alma si te acordarán esta santa y tanta riega la vida en el arenal de tanto bailar conmigo sabe mi pena de atar y de atar de tanto bailar conmigo sabe mi pena de atar y de atar nunca me ha dado en la vida un rachón de soñar un rachón de soñar yo me desagro en las huellas quien sabe mi alma si te acordarán yo me desagro en las huellas quien sabe mi alma si te acordarán me acuesto sobrenatero triste me pongo a pensar toda la vida es ausencia quien sabe mi alma si te acordarán toda la vida es ausencia quien sabe mi alma si te acordarán odiame si es que odiarme te atreves pero no intentes olvidarte de mi nunca lo intentes ay, nunca lo intentes que esos cariños no se olvidan así tú tendrás que decir cuando me veas ay, aquel que allí viene puso su corazón cerca del mío y mi mano en su frente el acogido de mi pecho flores y de mis labios y de mis labios fieles y de mis labios fieles nuestra salva la alegres mariposas que son el llamo ardiente que son el llamo ardiente los dos hemos probado el mismo filtro los mismos placeres los dos hemos soñado en otro mundo durmiendo ¡Pero no intentes olvidarte de mí!